Hola gente de Youtube, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que estoy sursurrando porque toda mi familia está durmiendo bueno, yo estoy aquí en mi cuarto, son casi las 3 de la mañana faltan 3 minutos exactos para que sea este vídeo es 100% real, os lo prometo de verdad que son casi las 3 y es que hoy, antes por la mañana cuando me desperté estuve pensando vídeos que hacer en mi canal y vi que muchos youtubers estaban haciendo otra vez lo que estaba de moda hace años de a las 3 de la mañana ir probando cosas esta vez lo he visto viendo tiktok que se supone que te aparecen cosas paranormales entonces quiero saber si es verdad vosotros si queréis comprobar si es real pues también hacerlo y me ponéis en los comentarios a ver que ha salido a vosotros yo os voy a enseñar lo que me va a salir a mí ahora en unos minutos así que me voy para el salón para poner la luz en LED para ponernos en situación súper en silencio y vamos a ver chicos, ya me he venido al salón tengo muchísimo miedo es que he puesto la luz de roja pero me da mucho miedo tío, no me veis casi es que, es que, es que me entra escalofrí y todo tengo muchísimo miedo en serio voy a llorar que está todo oscuro mira mira ope, ope, ope os lo juro, os lo juro tengo mucho miedo bueno falta un minuto para que de las 3 de la mañana pero vamos a ir viendo ya TikTok me ha parecido Charlie D'Amelio en un baile normal bueno, todavía no son las 3 de la mañana se supone que todavía no debería pasar nada pero oye, está guay me lo guardo, me lo guardo a ver la reverse a ver es que, es que mi para ti es así, eh de TikTokers de España o estadounidenses pero si son estadounidenses bailes y si son de España ya más cotilleos bueno, venga, va ya son las 3 de la mañana ope que tengo muchísimo miedo en serio, tío que me da el escalofrío ojo petas tengo miedo ya estoy sola tío, voy a ponerme a brillo en la pantalla que voy a llorar os lo prometo y todavía no me ha aparecido nada, eh bueno, a lo mejor no aparece nada yo creo que esto es mentira, ¿sabes? pero es que me da muchísimo miedo estar aquí sola vale continuamos joder esto ha tenido que ser casualidad esto ha tenido que ser casualidad no, 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 no no lo puedo seguir viéndolo 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 había visto lo que ha pasado está una niña durmiendo y había alguien ahí dando vueltas en la cabeza que se le ha caído el pelo joder Qué miedo, lo juro, estoy temblando Aquí lo que sé, casualidad Y eso seguro que está montado Pasamos, pasamos al siguiente Jove A ver este No, no, no Te lo juro, todos los que me están apareciendo ahora Son paranormales Son paranormales Bueno, a lo mejor sigue siendo casualidad Jove, jove, que hay una ¿Ve esa cosa que hay ahí? Que la persona vive Y fallece Joder Y después se va Se va la criatura esa Tío, no, 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 no Demasiado Os lo prometo Tengo miedo Bueno, vamos a seguir Solo me van a aparecer A lo mejor el siguiente ya es un baile, ¿sabes? Yo creo que todo esto está montado En realidad no son cosas paranormales Que pasan, ¿sabes? Eh, montado Pero me da mucho miedo, ¿eh? Lo siento si digo alguna palabrota Yo no soy de decirle palabrota Lo prometo Pero esto que durante Las 3 de la mañana Yo me creía que solo era a las 3 en punto, tío, pero Mira lo que hay entre sus piernas, tío Detrás como la niña sordita Esto ya no es casualidad Tres cosas paranormales Tío, me da mucho calor frío Os lo prometo Tengo mucho miedo Vamos a seguir pasando Vamos a seguir pasando No No No, es que en el mismo sitio Pero otra chica No, 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 no A ver Puede que estos vídeos estén montados Pero es demasiada casualidad Que todas las cosas paranormales de TikTok Me estén apareciendo justo ahora A las 3 de la mañana, ¿vale? Vamos a seguir, vamos a seguir Hay como algo en su cortina Y ya no hay nada No, no Eso es imposible que sea montaje Eso capo dios No, chico Me está dando miedo, tío Os lo prometo Es que a ver si ahora Yo por ver estas cosas Me van a pasar a mí Venga, tengo que ser fuerte Voy a seguir Se supone que tú haces ese efecto En TikTok Lo acercas Y ves desde donde te espían Ahí se ve como Una ventana Una chica Como una mujer Bueno, ya me están apareciendo Cosas más normales Pero eso sigue siendo Un poco paranormal, ¿no? Joder, pero es que Lo anterior Me ha asustado muchísimo Os lo prometo A lo mejor es que Ya ha pasado mal A las 3 de la mañana A ver Están viendo a su niño Que está durmiendo Con una cámara De un bebé Joder Hostia Aunque hay algo Como que en el plególogo Y antes Que me da miedo A lo juro A lo juro Que me da miedo Joder Joder Chicos, creo que esto es real, ¿eh? De verdad Tengo miedo Demasiada casualidad, ¿eh? En serio, en serio Vale, venga Vamos a seguir No, eso he montado ¡Ah! ¡Qué miedo! No, 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 no Yo ya paso, yo ya paso Le prometo Me voy para mi cuarto Eh, para mi cuarto Eh, espero que haya gustado este vídeo muchísimo Os lo juro, me he rayado Tengo muchísimo miedo No pienso hacer más cosas a las 3 de la mañana Porque por lo menos lo de TikTok es real, vamos Si queréis probarlo vosotros No os lo recomiendo, la verdad Yo me voy a hacer más cosas a las 3 de la mañana Espero que haya gustado este vídeo muchísimo No, acompáñame hasta mi cuarto A ver si me pasa algo Joder, petas Qué miedo Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo Raquel ¿Qué haces? ¿Todavía estás despierta? Sí Raquel Jopeta Ya te contaré después lo que estoy grabando, tío Pero lo de mi para ti No lo ha podido manejar ella Vamos Espero que haya gustado este vídeo muchísimo Y Suscribíos, dadle a like y besitos ¡Gracias!